Hola, estamos en nuestro despelote, luego del primer triunfo peruano mundial, ya más relajado, más distendido. Primer y único. Así es, y bueno, te he escuchado gritar de placer por primera vez. Gritar de placer, gritar de emoción. No, placer de triunfo. Pero bueno, pero al fin, pues al fin nos pudimos sacar esa cosa atracada acá. Ese huesito ahí clavado. Si no, pucha, o sea, en dos años íbamos a tener epidemia de tumores de garganta en este país. Pero ya, ya, la gente se relajó un poco, aunque sí estuviera pasado en el primer partido. No me lo recuerdo. No sé si la historia era graciosa o otra. Pero la gente, la gente se hubiera quedado con ese placer y de repente se hubiera perdonado que hubiera derrotas después, ¿no? Pero, no sé, pues. A mí me pasaba que yo cada que avanzaba los minutos de este partido, en vez de estar disfrutando el resultado, me remontaba inmediatamente al penal ese fallado. Entonces, yo miraba el partido y decía, no, ¿cómo es posible que no haya podido hacer juego a ese gol? Y entonces me sentía frustrado. Eso lo perseguía. No disfruté así el triunfo. Sí, hacía un triunfo agridulce. No sé si te pasó. Yo en realidad ya, como te dije, ya había asumido, ya había asumido. Pero, de otro lado, también comparemos con las otras campañas de Perú en otros mundiales, ¿no? O sea, siempre se ha dicho que la del 82 fue la peor campaña. ¿Cómo te gusta comparar a la tienda? Te encanta. Te encanta. Hay que comparar. Pues hay que comparar. ¡Disfrutan! Todo hay que comparar. Las parejas, los partidos, los equipos, los futbolistas. Yo no quiero ver. Yo no quiero ver a las otras. Ya, pero en todo caso, no es por ser este pincha globo, pero ese es mi trabajo acá. En el mundial del 82, Perú tuvo dos empates, ¿no? Y bueno, y una derrota con goleada. Estás leyendo a Mr. Chip, ¿no? A Mr. Chip, por favor, mi sensei. Pero a lo que voy es, ¿qué es peor? Irse con dos derrotas y, bueno, y un triunfo. O lo que pasó en el 82. Mira, yo creo que siempre te queda en la retina ese disfrute final. O sea, para Perú era hasta casi una costumbre, una tradición, irse los mundiales por la puerta trasera con una goleada en contra. Y ahora nos hemos ido, tú lo dices, ¿no? Es agridulce, es cierto, pero nos hemos ido dejando una impresión buena porque estamos evaluando tres partidos, ¿no? Después de tres partidos, más no nos ha ido. Pero este partido ha tenido esta cosa curiosa, a diferencia de los otros, que la performance del equipo ha sido muy criticada. O sea, el equipo ha dicho de jugaron como nunca y perdieron como siempre. Ahora va a ser, jugaron hasta las patas, pero metieron goles. Y la gente prefiere goles. Es cierto. A mí no me gustó el partido. ¿Qué goles son amores? O sea, no me gustó como gol, pero porque se defendió. Perdió mucho, perdió la pelota, lo que no había sido habitual. O sea, tú veías un equipo de Perú que, si es cierto, no ganó los anteriores partidos, pero tenía la posición de la pelota, tenía el dominio, le faltó esa definición, por lo cual quedamos eliminados. Pero en este partido fuimos totalmente la inversa, ¿no? No tuvimos la pelota, pero apenas pasamos a tanto contrario y las pocas oportunidades que tuvimos, las definimos y resolvimos. Ahora, si no vamos a la Liga de Oceanía, vamos a ser campeones continentales. Pero vamos, vamos, estamos viendo al profe Gareca y creo que una de las cosas que también están en ese trasfondo agridulce es qué va a pasar, se va, no se va, cómo va a ser, cuál es su futuro. Mira, él ha dicho, ya públicamente, y eso todo el mundo lo sabe, que en 10 días va a dar su respuesta final. Está pensando. Creo que lo está pensando. O sea, la tentación de dirigir en su país, porque se habla que está en el bolo para ser una de las opciones de sucesión de San Paoli, la seducción de otras elecciones como Colombia, que después del Mundial va a buscar técnico, lo andan rondando y obviamente también la idea de volver a quedarse un tiempo, ¿no? O sea, él creo que lo está pensando, ¿no? Pero ahí yo veo una cosa que podría ser muy difícil para su imagen. El Perú lo adora. Si se va a Argentina, bueno, ok, está en su derecho, que es su país, qué jugador, qué exjugador no quiere dirigir a su selección. Pero si se va a Colombia, yo creo que la gente se lo va a tomar personal, porque finalmente, si no es dinero, ¿a qué se va a Colombia? Por su café, por su vallenato, o sea, ahí está una cuestión puramente económica. Y a Gareca lo consideran, pues, más puro que a la Virgen María, ¿no? Pero, escúchame, en Colombia, Gareca hizo una carrera importante, fue ídolo en América del Cali y allá también tiene un pasado. O sea, no vayas a creer que solamente es que la gente lo está buscando, porque hoy ahora ha hecho una buena campaña y hay que pagar. No, él tiene un pasado y eso también hace que de pronto en Colombia lo pasaban bien y él se sienta cómodo en ese país. O sea, ahí también va el factor de dinero y la competitividad. Lo importante, detrás de todo eso está, todavía, o sea, siempre va a ser necesario un entrenador de su talla, pero todavía es necesario para que este equipo o la selección que viene siga caminando para que nosotros sigamos... ¿Todavía necesitamos de su paternidad? O sea, estamos gateando y todavía no empezamos a caminar y ya, pum, nos zampa la cancha, ¿cómo va a ser? Mira, esta generación se ha sacado varios pesos encima, ¿no? Llevaba, injustamente, ¿eh?, porque no le correspondía a esta generación cargar esa mochila de cosas que pasaron... Los 40 años, siguieron mundial. Exactamente, pero se la sacó. Fue a un mundial después de 36 años. Acaba de lograr un triunfo mundial después de 40 años. Acaba de hacer un vuelo mundial después de 36 años. No me camise, tío. Tiene rodaje, comenzó a sumar quilometraje. Entonces, de pronto, con un liderazgo distinto, también con la experiencia que ya tiene, no le va a ser difícil asumir un nuevo desafío de volver a clasificar un mundial, hacer otra generatoria. ¿Va a haber que contratar un DT extranjero o ya tenemos gente acá que pueda hacer eso? Yo creo que todavía necesitamos un entrenador extranjero de experiencia, ¿no? Y que de pronto ese comando técnico donde está Norberto Solano como parte, como asistente, permanezca un periodo más y él podría ser el técnico del futuro, ¿quién sabe? Ahora, de otro lado, yo he escuchado mucho antes del partido e incluso después que algo como lo que tú dices, que se han quitado la mochila, que va a haber menos presión para la selección que vaya rumbo a Qatar. Ya tenemos goles en HD. Sí, por lo menos. Por lo menos. Ya no tienen que pasar los goles de los años 70. Así es. Pero bueno, el tema es, para mí, es más presión porque esa selección sí o sí tiene que llegar a un mundial. Porque si no la van a comparar con esta, imagínate esa carga, esa mochilota, ¿no? Es cierto, es cierto. Pero ahí viene también el tema, ¿no? O sea, a estos chicos de entrada le dieron esa mochila, se la fueron sacando. Entonces a estos mismos chicos ahora le dan la exigencia a ir a un nuevo mundial, ya no creo que les pese tanto como las mochilazas que se fue sacando en el camino, ¿no? Es lo que pienso. Pero bueno, ya tenemos que ir terminando. La pregunta es, ¿vamos a Qatar? ¿El vino o al mundial? Sí, claro, tiguitos. ¿Catar un piquito? Sí, sí, ir al mundial. Vamos a pelearla y ¿por qué no? Sí, hay que ser los primistas. Vamos a ir al mundial. O sea que nos veremos en Qatar, pero antes vamos a estar al terminar este mundial. Vamos a seguir. Claro, esta diversión no te vayas todavía. Para nada, todavía no me despido de mi fugaz incursión por el periodismo deportivo. Bueno, nos vemos al final del mundial. Y arriba Perú. Y arriba Perú. Por favor.